Según cuenta la leyenda, mucho antes de los albores de la civilización, había un pueblo de tecnología, gobierno y ambiciones imperiales de avanzada. Habitaban una isla-península llamada Atlántida, hasta que de pronto fue destruida. Pero ¿existió realmente alguna vez? Pasaron 2.300 años desde que esta historia fuera contada por primera vez y todavía la gente continúa buscando pistas sobre la Atlántida y sus misteriosos habitantes. Creo que la Atlántida fue real. Yo creo que era una civilización real. Esta civilización fue destruida y existen remanentes de esa cultura diseminados por todo el planeta. ¿Las ruinas de la Atlántida yacen todavía en el fondo del mar? ¿Los sobrevivientes de la Atlántida les enseñaron a los egipcios a construir las pirámides? ¿O sembraron los cimientos del mundo maya? ¿Cambiaron la historia de la humanidad con tecnología más allá de su tiempo? Seguramente los habitantes de la Atlántida tuvieron computadora y televisión. ¿O fue una antigua catástrofe detrás de una leyenda? Hasta donde yo sé, no existe evidencia legítima que sugiera que la Atlántida fue real. Examinamos la evidencia tanto con creyentes como con escépticos, mientras íbamos en busca del escurridizo continente perdido de la Atlántida. ¿Es esto real? La Atlántida. La leyenda de la Atlántida captó la imaginación moderna como pocos otros mitos. Era la más fértil de las llanuras con un palacio en el medio, rodeado de fosos que alternaban tierra y mar, un continente que se decía tenía el tamaño de Asia y Libia juntos. Era una isla paradisíaca creada por la prole del dios griego Poseidón y durante muchas generaciones fue una tierra sofisticada, igualitaria y pacífica. Los habitantes de la Atlántida eran un pueblo honorable que rendían culto a los toros, caminaban con elefantes y se daban festines de cocos. Pero cuando las cualidades de sus dioses disminuyeron y la naturaleza humana prevaleció, se convirtieron en guerreros y seres rapaces. Entonces, en el curso de un solo día y una sola noche, luego de una serie de terremotos e inundaciones, la Atlántida se hundió en el fondo del mar. Es una historia fabulosa, pero ¿es historia o pura imaginación? Algunos están convencidos de que la Atlántida es real. La mayoría de la gente cree que la Atlántida es un mito, pero yo creo que fue una civilización real. Yo creo que algunos de sus habitantes sobrevivieron a la catástrofe que cubrió la mayor parte de lo que hoy es la Atlántida. Existen dos grupos principales de defensores de la Atlántida, aquellos que buscan al continente perdido propiamente dicho, y los que creen que sobrevivientes de la Atlántida dejaron su marca en muchos de los antiguos monumentos de la historia. Pero todo comenzó con Platón, el filósofo griego que alrededor del año 360 a.C. escribió un libro sobre el continente perdido de la Atlántida. Estos dos diálogos filosóficos se titularon Timaeus y Critias. Para algunas personas, estos escritos representan el mapa de un tesoro pasado de generación en generación. Muchos lo han seguido y llegaron a diferentes conclusiones respecto de la ubicación de la Atlántida. Esto es en buena parte porque las referencias de Platón son muy difíciles de interpretar. Describe a la Atlántida ubicada frente a estrechos llamados los Pilares de Heracles. La tradición sostiene que los Pilares de Heracles son en realidad el estrecho de Gibraltar en la boca del Mediterráneo. Pero existe todo un mundo fuera de este estrecho. Algunos creen que islas que se encuentran en las inmediaciones, como las Azores o las Canarias, podrían llegar a ser los remanentes de la Atlántida. Pero hay personas que sugirieron que esta esquiva utopía está ubicada en casi todos los lugares de la Tierra. Incluso en la Antártida, el Mar de la China Meridional, Irlanda, las Américas, España, los Andes y hasta en el fondo de un lago en República Dominicana. ¿Existió realmente la Atlántida? Platón no dice que sí ni que no. Actúa como si existiera y nos da una descripción increíblemente detallada de todo lo que hay en la Atlántida, que es una isla que posee círculos concéntricos de agua y tierra, de modo que se ve tierra, luego agua, luego tierra, luego agua, con un pasillo en el medio para que los botes tuvieran acceso. A pesar de tener un mapa y una descripción, los cazadores de la Atlántida todavía no lograron ubicar las ruinas de la Atlántida propiamente dicha. Pero haber rastreado a los supuestos sobrevivientes ha dado algunos resultados interesantes. Algunos creyentes piensan que hay habitantes de la Atlántida que sobrevivieron a la catástrofe que destruyó su mundo y que fueron arrastrados hasta la orilla en lugares remotos, llevando consigo sus conocimientos superiores a alguna de las culturas nuevas y emergentes del mundo. Para los que creen en la Atlántida, no existe mejor evidencia que los sobrecogedores monumentos del antiguo Egipto. Argumentan que una población poco desarrollada no podría haber creado estructuras tan espectaculares de la nada. No podrían haber dominado las complejas matemáticas necesarias, ni tallado ángulos tan perfectos con herramientas de cobre. La respuesta debe ser que los egipcios recibieron ayuda. El autor y guía turístico William Henry es un defensor de esta teoría que se hace oír. Trajo a un grupo de 35 creyentes a Egipto para examinar la evidencia directamente. El Templo del Valle, en Giza, es una obra extraordinaria. Fue construido con cientos de bloques de piedra caliza recubiertos con placa de granito rojo, muchos de ellos de más de 150 toneladas, tres veces el tamaño de las piedras más grandes de Stonehenge. Los habitantes de la Atlántida, según los registros antiguos, dicen que trajeron estas piedras desde 900 kilómetros de distancia. ¿Cómo lo hicieron? William Henry tiene una idea. La respuesta probable es que quizá hayan contado con alguna forma de tecnología antigravedad que les haya permitido, aunque no las hiciera tan livianas como una pluma, manipularlas, levantarlas en el aire y ubicarlas donde quisieran. Una tecnología antigravedad suena bastante exagerado. Pero los jeroglíficos encontrados en el Templo de Avidos podrían indicar que los egipcios conocieran un tipo de tecnología que, para nosotros, es decididamente moderna. Es posible que estas imágenes representen un helicóptero, un submarino o hasta un ovni. Y es posible que esto explique cómo los habitantes de la Atlántida pudieron viajar por el mundo, porque, según los creyentes, los arquitectos de la Atlántida trabajaron en todas las obras, desde los templos de Angkor Wat, en Camboya, hasta las estatuas de la isla de Pascua. Hasta llegaron a las Américas. En México, durante mucho tiempo, las leyendas locales hablaron sobre dioses de barbas blancas que vinieron desde el otro lado del mar. Un hombre cree que aquellos visitantes pueden haber sido habitantes de la Atlántida y que ayudaron a los mayas a construir sus templos majestuosos. El antropólogo y autor George Erickson ha estudiado la cultura maya durante 30 años y descubrió algo aparentemente imposible en los templos de Uxmal y Cojunlich. Platón escribió sobre la presencia de elefantes en la Atlántida. La gente dijo, bueno, no puede ser, no puede haber habido elefantes en las Américas. Así y todo, en medio de la península de Yucatán, encontramos la escultura que semejaba a un elefante con su frente, los ojos y un tallado perfecto de la trompa de un elefante. Algunos arqueólogos dijeron que era un guacamayo estilizado, pero esto no es un pájaro, es la trompa de un elefante. Pero algunos antropólogos sugieren que la visión del elefante depende de los ojos de quien lo mire. Veremos más en detalle las anomalías de los egipcios y los mayas luego, así como también algunas misteriosas estructuras submarinas. Y nos reuniremos con un geólogo que ha estudiado exhaustivamente lo que la gente llama la Smoking Gun, o caldera de la explosión de la historia de la Atlántida, una antigua arma que pudo haber exterminado a una civilización. En todo mito debe haber algo de verdad. Yo creo que esa pizca de verdad suele estar relacionada con una catástrofe natural, algo inesperado, tan horriblemente inesperado que sea imposible de olvidar. Para encontrar esta verdad, necesitamos seguirles los pasos a los grandes cazadores de antaño de la Atlántida. El registro compulsivo de Platón de una civilización condenada llamada la Atlántida avivó la imaginación de lectores durante siglos. Pero no fue hasta la edad moderna que un miembro del Congreso llamado Ignatius Donnelli lo sacó a la luz. Nacido en Filadelfia en 1831, Donnelli creía en la posibilidad de una sociedad perfecta. Hasta ayudó a fundar un pueblo utópico llamado Nininger City en Minnesota solo para verlo fracasar inmediatamente. Inpertérrito escribió un libro que se llamó La Atlántida, el mundo antediluviano. En su cabeza, la Atlántida era el jardín del Edén, la raíz de toda civilización antigua exitosa y el origen de los dioses y diosas griegos. Donnelli ubicó a la Atlántida alrededor de las Azores. La gente creyó lo que él decía. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX y él decía, esto es lo que descubrí. En ese momento la arqueología era una ciencia incipiente. Si él decía que era así, mucha gente pensó, ¿por qué no? Es posible. La idea de la Atlántida se impuso luego en Alemania, a principios de 1900, donde una sociedad secreta llamada Thule envió expediciones por todo el mundo buscando evidencia de una raza aria. Creían que el hogar de la raza aria no era otro sino la Atlántida, que ubicaron en algún lugar cerca de Groenlandia e Islandia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que Adolf Hitler ordenó la infame Luftwaffe para distraerse de sus misiones de guerra y buscar la Atlántida. Pero la persona que verdaderamente volvió a poner a la Atlántida en el mapa fue el extraordinario y autodeclarado psíquico Edgar Cayce. Aseguraba que había tenido visiones de un continente que había atravesado tres de los periodos principales de la división física y que se había convertido en un grupo de islas, probablemente en el Caribe. Según Cayce, los ciudadanos de este lugar construían cristales parecidos al láser para centrales eléctricas que eventualmente sobrecargadas causaban una terrible explosión. Cayce también proclamaba que había tenido una visión en la que se enteró de que la Esfinge había sido construida en el año 10.500 a.C., 8.000 años antes de lo estipulado por la opinión científica general y que los sobrevivientes de la Atlántida habían ocultado debajo de ésta un salón de registros que contenía toda la sabiduría de su civilización perdida y la verdadera historia de la raza humana. Cayce predijo que se encontrarían pruebas de la existencia de la Atlántida en las Bahamas en 1968 o 1969. Y seguramente, en 1968, pilotos que sobrevolaban la isla de Vimini descubrieron esta estructura desde el cielo, un kilómetro y medio de piedras organizado en lo que hoy se conoce como Vimini Road. Algunos creen que es un antiguo rompeolas que cercaba un puerto hecho por el hombre. Años después, se encontró otra estructura similar fuera de la isla de Andros, a la que se llamó Andros Road. El Caribe se encuentra aproximadamente a 6.500 kilómetros de los pilares de Heracles, en la boca del Mediterráneo. Pero sin embargo, la teoría de las Bahamas llamó la atención de muchos. Entre los que creen en la Atlántida del Caribe, unos pocos son tan apasionados como George Erickson. Creo que Vimini Road y Andros Road están relacionadas con mi concepto de la Atlántida porque es parte del Bahama Bank, que habría estado sobre el nivel del mar y sería parte de la isla continente de la Atlántida cuando Platón atribuye la destrucción de la Atlántida. Así como las esculturas del elefante en Uxmal le parecen fuera de lugar, le ocurre lo mismo con algunas de las magníficas esculturas de las ruinas mayas de Cochumlich. Erickson escala el Templo de las Máscaras, una pirámide con una escalera central flanqueada por enormes rostros de piedra. Él cree que esta particular máscara es una clara señal de que un pueblo no maya estuvo aquí antes de que se construyera el templo y que alguien talló la pirámide a su semejanza. Este es un rostro maya de estuco del dios de la lluvia, Chaca, pero tiene rasgos de la Atlántida. Un rostro alargado, mandíbula cuadrada, bigote definido, bigotes enrolados a ambos lados, frente amplia y larga nariz aguileña. No podemos saber con certeza qué aspecto tenían los habitantes de la Atlántida, pero según Erickson, sí sabemos qué aspecto no tenían y no eran parecidos a los mayas. Los mayas no tenían vello facial, tenían rostro redondo y chato. Erickson regresó para recolectar más evidencia, con la esperanza de poder probar su teoría de que los mayas no fueron los primeros en vivir en la península de Yucatán. Durante mucho tiempo, los arqueólogos convencionales han creído que los primeros en colonizar las Américas atravesaron largas distancias a través de un puente de tierra desde Siberia hasta Alaska y que luego emigraron hacia el sur. Pero George Erickson cree que los antiguos habitantes de la Atlántida llegaron a las Américas mucho antes. Él sugiere que hacia fines de la última edad de hielo, la península de Yucatán, Cuba y las Bahamas eran mucho más grandes de lo que son hoy, hecho que la ciencia corrobora. Pero continúa diciendo que algo catastrófico causó el derretimiento de los hielos del planeta, provocando el crecimiento de los mares que hundieron a la Atlántida. Yo creo que la catástrofe que destruyó a la Atlántida fue resultado de una gran inundación, pero la inundación propiamente dicha fue resultado de algo del estilo de un asteroide o cometa que impactó contra la Tierra. Aunque los geólogos sostienen que los niveles del mar crecieron hacia alrededor de 10.000 años, no existe evidencia de que un asteroide importante o un cometa haya impactado contra la zona del Caribe en ese momento. Pero Ericsson se mantiene firme en sus convicciones. Yo creo que la Atlántida es real. Hay algunas declaraciones ridículas acerca de la Atlántida que pueden descartarse fácilmente. Sin embargo, hubo una civilización de altura que fue pionera en arquitectura, arte, conceptos matemáticos y de interacción social que condujeron a una edad de oro. Creo que esto existió y que fue destruido por una inundación y que continúa entre nosotros a través de la presencia maya en América Central. Pero los arqueólogos y antropólogos medios sugieren que cuestionar el intelecto y las capacidades de los mayas es innecesario a nivel científico, sin mencionar que es un poco ofensivo, como explica el antropólogo Jeff Blomster. Siempre hubo teorías interesantes sobre pueblos que vinieron al Nuevo Mundo a enseñarle a los pueblos indígenas cómo desarrollar una cultura o cómo construir sus ciudades. Y para mí parece un poco etnocéntrico sugerir que el pueblo del Nuevo Mundo no podría haber hecho esto por sus propios medios, que necesitaron algún tipo de ayuda externa del Viejo Mundo. Y no hay evidencia de que haya sido así. Según los antiguos registros, algunos pueblos indígenas de América Central contaban historias de visitas de navegantes blancos divinos. La evidencia acerca de su verdadera existencia es débil. Pero en Egipto, algunos creen que los jeroglíficos en las paredes de los templos constituyen evidencia concluyente de este tipo de pueblo. ¿Pudieron los habitantes de la Atlántida haber llegado hasta aquí para enseñarle a los egipcios a construir la Esfinge y las pirámides? ¿Y pudieron haber dejado registros de sus esfuerzos en bibliotecas debajo de la Esfinge propiamente dicha? Muchos de los que creen en la Atlántida piensan que todos los caminos conducen a Egipto. La visita de Stargate of the Gods, liderada por William Henry, llega aquí no solo para maravillarse con la sabiduría de los antiguos egipcios, sino también para cuestionar si una civilización tan pionera pudo haber erigido estructuras tan perfectas por sus propios medios. La razón por la que la gente realiza esta visita es porque siente que no les han contado la historia completa. Quieren ampliar su imaginación, ver la misma evidencia que otros desde una perspectiva diferente y luego experimentar los templos por sí mismos y ver con sus propios ojos lo que entusiasma a todo el mundo. El grupo toma un bote por el Nilo al majestuoso templo de Horus en Edfu, el templo mejor preservado en Egipto. Fue finalizado en el año 57 a.C. y dedicado al dios con cabeza de halcón, Horus. Como muchos templos en Egipto, su historia está escrita en sus paredes. William Henry nos muestra lo que él cree es la prueba física de la existencia de la Atlántida. Estos son textos en el templo de Edfu que cuentan la historia de los seres extraterrestres que vinieron a la Tierra y crearon la isla original, que es muy similar a la historia de Platón sobre la Atlántida. Yo creo que lo que vemos aquí, en este templo, son los textos fuente que Platón utilizó cuando escribió la historia acerca de la Atlántida. Platón sí dijo que los curas egipcios fueron la fuente de su historia acerca de la Atlántida. Pero este templo fue construido varias décadas después de que Platón ya había muerto. sin embargo, el templo es sólo una de las piezas del rompecabezas según los guías de la visita. También sugieren que la Esfinge, el Templo del Valle y las famosas pirámides no son simples monumentos, son también evidencia concluyente de que los habitantes de la Atlántida alguna vez vivieron en Egipto. La mayoría de los egiptólogos creen que este colosal monumento de piedra caliza, mitad león, mitad hombre, fue construido casi al mismo tiempo que las pirámides, aproximadamente en el año 2.500 a.C. Pero William Henry cree que deben de haberlo construido mucho antes. Concuerda con la teoría de Edgar Cayce de que el Hall of Atlantine Records fue construido debajo de la Esfinge cerca del año 10.000 a.C. Y sospecha que los habitantes de la Atlántida escondieron registros allí luego de supervisar la construcción de la Esfinge. Nadie sabe con certeza qué está enterrado aquí, pero se especula y la evidencia científica confirma que existen cámaras tal como se describe en la Piedra de la Esfinge. Cayce profetizó que este Hall of Records sería redescubierto y abierto entre 1996 y 1998. Hasta ahora son unos pocos años después de lo previsto. Pero mucha gente todavía cree que existe incluyendo al ingeniero Bill Brown quien ha convertido al descubrimiento de Hall of Records en el principal objetivo de su vida. Brown ha pasado muchas semanas trazando mapas de la zona usando GPS y radares de subsuelo y cree que encontró algo. Vino aquí con la evidencia de que encontraríamos algo bajo tierra. Ahora tenemos esa evidencia y lo que encontramos aquí es un dispositivo a más de nueve metros bajo tierra, una caverna que ha sido corroborada. La caverna está a una profundidad de 38 metros. Está llena de lodo y dentro de ese lodo hay algunas cajas. Si esas cajas contienen registros de la Atlántida o no, Brown está convencido de que está a punto de realizar un importante descubrimiento. El Hall of Records es acerca de la raza que habitó la Atlántida. Es la historia de la Atlántida antes de su hundimiento porque se hundió y nos la dejaron como lección para que no volvamos a cometer el mismo error. En Egipto la visita del Stargate of the Gods tenía la esperanza de estar presente cuando Bill Brown llegara al lugar en búsqueda del Hall of Records, pero todavía debía otorgarse el permiso para acabar, así que en cambio hicieron una visita especial dentro de la Gran Pirámide. Henry lleva la delantera a través del laberinto y subiendo una escalera que se adentra en una habitación profunda y oscura. Aquí el grupo se reúne a meditar. Estamos dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, un lugar muy poderoso para meditar, conectarse y para las energías extraterrestres. El grupo está asombrado por los enormes bloques de granito rojo que forman esta habitación. Henry cree que como las paredes del Templo del Valle son demasiado grandes para que los egipcios las hayan movido y solo pueden haber sido colocadas en ese lugar por una tecnología superhumana como la que supuestamente utilizaron los habitantes de la Atlántida. William Henry emerge de la Gran Pirámide mientras va cayendo el sol, transformado por lo que ha vivido adentro. Espectacular, absolutamente espectacular, maravilloso. ¿Es posible realmente que los habitantes de la Atlántida hayan venido a Egipto y hayan construido estas antiguas estructuras? ¿Y si fue así? ¿Cómo llegaron aquí? Henry cree que la respuesta puede estar en un lugar llamado Abu Jirab. Está fuera del circuito turístico alrededor de una hora desde la meseta de Giza y es donde se encuentran las ruinas de dos templos de la V Dinastía. Pero William Henry cree que hay algo más importante. Nos dirigimos a Abu Jirab, uno de los centros de ceremonias más antiguos del planeta. Las antiguas tradiciones egipcias dicen que los seres extraterrestres vinieron a través de este lugar. Los lugareños dicen que es una base de aterrizaje de ovnis, pero creo que los habitantes de la Atlántida vinieron a través de misiones Stargate. Henry cree que los habitantes de la Atlántida nacieron en la constelación de las Pleiades y que vinieron a la Tierra a través de misiones Stargate. Se utilizaron estructuras hipotéticas para viajar a través del espacio y del tiempo. Y cree que uno de los primeros lugares en los que aterrizaron fue Abu Jirab. Muy poca gente sabe acerca de esto, pero ahora descubrimos que puede haber tenido una inmensa importancia en la teoría de la Atlántida. Henry camina por la arena desierta hacia lo que parecen los restos de un edificio o de un altar. Si ponemos la mano aquí, notamos este borde redondeado. Es perfectamente liso. Algunos creen que es una evidencia de maquinaria avanzada en el mundo antiguo. ¿Cómo se pudo haber hecho esto con cinceles de cobre? Los egiptólogos creen que fue hecho de esa manera, pero no tiene sentido. La precisión es increíble. Pero la comunidad científica tiene una visión diferente. La egiptóloga Salima Ikram es una experta en momias y ha estado estudiando el Antiguo Egipto durante 20 años. Y la idea de que seres extraterrestres construyeron los tesoros del Antiguo Egipto la ofende. Pareciera que existe una incapacidad para apreciar el hecho de que la gente que vivió aquí fueron capaces de hacer estas cosas por sus propios medios, sin ayuda externa y es ofensivo. Existe, de hecho, abundante evidencia arqueológica que registra bien detalladamente que los que construyeron las pirámides fueron los egipcios. Y muchos historiadores y científicos sospechan que la historia de la Atlántida es solo eso, una historia. Pero, como ocurre con muchos mitos, puede haber habido una fuente histórica y muchos piensan que el lugar y la gente que inspiró a Platón pueden haber estado justo en su propio patio trasero. Si tienes que ubicar a la Atlántida en algún lugar, tiene que ser en lo que llamamos el Viejo Mundo, tiene que ser en la zona del Mediterráneo o fuera de la costa de España o en algún lugar de la región que le era familiar a Platón. La paradisíaca isla de Santorini está ubicada en las azules aguas del Egeo y en algún momento fue el refugio de una civilización de la edad de bronce muy exitosa que vivió muchos siglos antes de Platón. Había gente de mar acaudalada, sofisticada, muy comprometida en el comercio relacionado con el mar Mediterráneo y luego, casi de un día para el otro, todos desaparecieron. Muchos eruditos piensan que esta historia les hace recordar extrañamente a la de la Atlántida. Entonces, quizás la ciencia pueda resolver los misterios de la Atlántida. Muchos, siguiendo la descripción de la Atlántida de Platón como fuera de los pilares de Heracles, asumen que el continente perdido debe de haber estado pasando el estrecho de Gibraltar o en algún lugar del océano Atlántico. Pero el mundo de Platón estaba sobre el Mediterráneo. Entonces, ¿y si los pilares de Heracles eran referencias locales solo a una corta distancia en bote de la Grecia continental? ¿Y si un poco más allá había una nación en una isla, una civilización avanzada con un gobierno organizado, rutas de comercio internacional y un ejército temible, una nación que fue destruida de pronto por una catástrofe tan inmensa que conmocionó a toda la región? ¿Ese lugar existió? Entre los años 3000 y 1100 antes de Cristo, la primera civilización verdaderamente europea se desarrolló en las islas de Santorini y Creta. Se los llamó los minoicos y eran un pueblo pacífico, atlético y artístico, varios años adelantados a su época. Su famoso Palacio de Gnosos en Creta hasta tenía una especie de cañería interna. Según dicen todos, esta fue una civilización muy avanzada. ¿Es posible que los minoicos hayan servido de inspiración para la fábula de Platón? ¿Y qué fue lo que causó la decadencia de su civilización? Parece que la ciencia tendría la respuesta. Alrededor del año 1640 a.C., 1300 a.C., de que Platón se pusiera a escribir, una masiva erupción volcánica destrozó la pequeña isla griega de Santorini. Una gran parte de la isla se hundió bajo las olas y se llevó consigo un pequeño reducto de los muy civilizados minoicos. En 1939, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos excavó parte de Santorini para ver si todavía podían encontrarse restos de piezas referentes a la cultura minoica enterradas bajo siglos de tierra y cenizas y efectivamente encontró una. La magnífica ciudad de Akrotiri estaba preservada por cenizas volcánicas. Encontró una ciudad muy avanzada. Akrotiri era una ciudad con casas y áreas de almacenamiento para granos y vinos y, por supuesto, las decoraciones más magníficas que podríamos imaginar. Esencialmente fue destruida en un día con su correspondiente noche por una explosión masiva del volcán donde estaba ubicada. Por eso, el sitio que ocupaba Akrotiri realmente encaja con la descripción de Platón. El profesor Marinatos especuló sobre que el destino de Akrotiri puede haber sido la base de la historia de Platón sobre la Atlántida. El geólogo Floyd McCoy piensa que estaba detrás de algo. Aquí se está hablando de algo que desapareció abruptamente, algo que esencialmente explotó. Bueno, lo único que sabemos que por naturaleza puede haber sido tan grandioso como para causar esto es una erupción volcánica. La erupción en Santorini fue tan masiva como la famosa explosión en Krakatoa, Indonesia en 1883 y casi 10 veces más grande que la erupción del monte St. Helens en 1980. Floyd McCoy se dirige en una lancha a motor hacia la caldera, el cráter gigante que se formó cuando la parte central del volcán colapsó. Más de 3.600 años después de la catastrófica erupción todavía se encuentra evidencia del imponente poder de este volcán y según McCoy es sólo una cuestión de tiempo antes de que la historia se repita. Hoy esto es el punto cero, aquí es donde se centran las erupciones. Esto es este volcán reconstruyéndose a sí mismo. dénle 20.000 años, ¿qué habrá aquí? Habrá una isla gigante, será muy grande, enorme y luego quizás tendrá el aspecto que tenía en la edad de bronce, sin piedras peladas como aquí pero con suelo, árboles, arbustos y quizás gente. Hay signos de que el volcán está vivo y de que es potencialmente peligroso en todas partes. Bien, eso está caliente, eso es gas caliente que está saliendo y eso amarillo es sulfuro, lo blanco óxido de sulfuro. Eso es calor que sale del suelo. ¿De dónde sale ese calor? El calor sale del magma, roja líquida que está aquí debajo, muy profundo. Este es un paisaje engañoso. Para cualquier vulcanólogo esto nos dice que hay magma activa debajo de nuestros pies y podría entrar en erupción en cualquier momento. no hay dudas de que este volcán destruyó a Crotiri violentamente. Pero, ¿cómo pudo haber reducido a toda la civilización minoica ubicada en Creta a más de 100 kilómetros de distancia? Como todo niño que creció en Creta, el ingeniero Costas Sinolaquis estaba fascinado por el poder del mar. Ahora se especializa en uno de los fenómenos oceánicos más devastadores, los tsunamis. Y él sabe mejor que nadie que los tsunamis pueden producirse debido a enormes erupciones volcánicas. Científicamente no sabemos con exactitud qué ocurrió en Santorini, pero tenemos una hipótesis y así es como funciona la ciencia. Creemos que básicamente el volcán entró en erupción y Santorini toda fue destruida. Con este desmoronamiento del volcán se desencadenó un maremoto gigante y el maremoto un tsunami que viajó hasta Creta e impactó gravemente en los minoitos. En la antigüedad Santorini fue un centro comercial del Mediterráneo. Era lo que es Hong Kong hoy, por ejemplo. Los últimos años han traído el poder destructivo de las olas mortales. El tsunami en el Océano Índico en 2004 arrasó con la inverosímil cifra de 225.000 personas. Y aquí en el Mediterráneo cinco años antes un tsunami devastó partes de Turquía. La idea de una ciudad que desaparece debajo de las olas no es para nada exagerada. Lo vimos en 1999 durante el gran terremoto en Izmit que mató a 17.000 personas. Entonces los minoicos fueron el modelo que tomó Platón para crear a los habitantes de la Atlántida y Acrotiri destruida por un volcán que la hizo volar en pedazos ¿es la verdadera Atlántida? Evidentemente hay detalles de lo que ocurrió aquí en el año 1640 a.C. paralelos a la historia de Platón de la civilización perdida. La sociedad avanzada, su desaparición repentina la geografía de Santorini y su tierra de roca volcánica roja y negra. ¿Es posible que refugiados minoicos hayan contado su terrible historia en la Grecia continental y que luego se haya pasado de generación en generación hasta que llegó a los curiosos oídos de Platón? La evidencia circunstancial es convincente pero cualquier evidencia concluyente si es que alguna vez existió puede haberse perdido para siempre. Entonces ¿esto fue la Atlántida? Es bastante raro la Atlántida es una historia la historia ocurrió aquí este fue el lugar donde ocurrió esta historia es muy difícil asegurarlo imposible es una historia maravillosa me encantaría creerla pero soy un científico necesito ver alguna evidencia concluyente y todavía no la hay. Muchos eruditos están convencidos de que la Atlántida y Acrotiri son una sola son la misma la verdadera historia de una sociedad sofisticada exterminada en las islas griegas casi literalmente de un día para el otro hubiera sobrevivido y se hubiera repetido con la cultura griega clásica por venir y con su mejor maestro Platón si usted busca una civilización avanzada viviendo en la zona donde debería estar la Atlántida probablemente los minoicos sean su mejor opción pero puede la ciencia explicar la sorprendente evidencia de que seres divinos colaboraron con jóvenes civilizaciones como los egipcios y los mayas puede revelar el significado de aquellos jeroglíficos de aspecto moderno y que podemos decir de las extrañas esculturas que parecen desafiar las explicaciones terrenales la historia de la mágica y utópica isla península de la Atlántida con su súper sofisticado pueblo y su desaparición catastrófica fascinó a la gente durante siglos hasta los escépticos aman la historia la Atlántida es uno de los grandes misterios perdurables de nuestro tiempo pero fueron los sobrevivientes de la Atlántida o sus primos extraterrestres los que diseñaron y construyeron los grandes monumentos de las civilizaciones antiguas la meseta de Giza y la península de Yucatán se encuentran entre los lugares en los que se ha acabado y examinado más intensivamente en la tierra y no se encontró evidencia de que gente proveniente de la Atlántida fuera responsable de esas construcciones sin embargo existen algunas anomalías interesantes que deberían explicarse la más llamativa quizás sea la de los jeroglíficos en Abidos Egipto en los que algunos han visto un helicóptero un submarino y un ovni es posible que los egipcios hayan conocido estos elementos previamente de hecho estas figuras son simplemente el resultado de un retallado originalmente el templo de Abidos estaba dedicado al faraón Seti pero en años posteriores aparecieron inscripciones alabando a Ramsés II talladas sobre las anteriores parte del yeso también fue rompiéndose con el paso del tiempo y los caracteres adquirieron estas formas raras y fortuitas si se separan varios glifos tallados en distintas épocas la misteriosa tecnología extraterrestre desaparece pero todavía está la duda sobre qué hay debajo de la esfinge donde el célebre psíquico Edgar Cayce dijo que encontraríamos el Hall of Records de la Atlántida las imágenes del radar del subsuelo de Bill Brown realmente muestran que está ahí los Hall of Records existen yo creo que hoy existen y que en un futuro cercano podremos demostrarlo los egiptólogos no están conteniendo la respiración han cavado muchos hoyos aquí pero todo fue en vano sé que mucha gente ha estado buscando el Hall of Records y los secretos de la Atlántida que yacen bajo las patas de la esfinge pero hasta ahora a pesar de las perforaciones y los peritajes nadie ha encontrado ninguna evidencia entonces quizás lo encuentren en el futuro pero lo dudo teniendo en cuenta todo el trabajo que se ha realizado hasta el día de hoy hasta que encontremos el Hall of Records pareciera que debiéramos darle el crédito a los antiguos egipcios por algunas de las excepcionales piezas de arquitectura del mundo antiguo ¿por qué necesitamos que venga alguien del espacio exterior a hacer las cosas cuando los pueblos que vivieron aquí eran perfectamente capaces de hacerlo por su cuenta? ¿pudo decirse lo mismo en Yucatán? el antropólogo George Erickson cree fervientemente que los hombres de bigote y las trompas de elefante de los templos maya son pruebas de la antigua cultura de los habitantes de la Atlántida hay muchas pistas en Yucatán que me hacen creer que los habitantes de la Atlántida vinieron aquí e inspiraron e infundieron su civilización y sus conceptos a los mayas pero el experto en cultura maya Jeff Blomster no está de acuerdo no existe evidencia de que los primeros pueblos en poblar Yucatán fueran navegantes llegados de la Atlántida en el Caribe entonces ¿cómo se explica las raras máscaras en Cojún Lich? la máscara de Cojún Lich muestra al dios del sol maya Kini Chahau a veces ese dios del sol es mostrado con elementos móviles a cada lado de su boca puede representar humo o vapor algunos sugieren que representan serpientes además resulta que los Yid mayas sí tenían vello facial entonces creo que la idea de que los mayas no tenían vello facial es un desafortunado malentendido pienso que si hoy visitas cualquier comunidad maya en México o Guatemala verás mayas con vello facial así que seguro que les crecía vello facial ¿y las trompas de elefante en Uxmal constituyen pruebas de que los elefantes de la Atlántida alguna vez deambularon por las Américas? las máscaras no muestran elefantes lo que muestran es una serie de rasgos del mundo maya criaturas reales que fueron combinadas en estas imágenes supernaturales entonces por ejemplo a veces estos hocicos representan picos de aves a veces representan cabezas de reptiles y hasta podían ser tapires que eran conocidos por los mayas y el oceanógrafo Richard Ellis no cree mucho en la teoría de Erickson de que un cometa causó una inundación que destruyó a la Atlántida mi sensación sobre la Atlántida en el Caribe es que es ridículo la geología y la formación de islas en el Caribe México y Cuba son muy conocidas y no tienen nada que ver con un enorme terreno que se haya hundido América del Sur también parece muy lejana del marco de referencia de Platón la Atlántida pudo haber estado en Yucatán pudo haber estado donde usted quiera es probable que esté allí no, no lo creo es más probable que haya estado ubicada en algún lugar de la región con la que Platón estaba familiarizado quizás un lugar como la isla griega de Santorini los muy civilizados minoicos se acercan a la descripción que Platón hizo de los habitantes de la Atlántida pero casi nada más acerca de ellos encaja Platón describió la Atlántida era como una isla península del tamaño de Libia y Asia combinadas Santorini casi encaja en esta descripción tampoco está fuera de los pilares de Heracles si asumimos que Platón se refería al estrecho de Gibraltar y mientras que un gran volcán destruyó el reducto de los minoicos este entró en erupción solo 900 años y no 9000 antes de que Platón escribiera sus diálogos existen piezas elementos de la historia que encajan aquí perfectamente y hay piezas que no encajan para nada es algo como de 50 y 50 entonces nadie gana nadie domina no se puede tomar solo parte de una historia y descartar el resto para que funcione pero para los creyentes la esperanza siempre es eterna y la fe de un hombre en la legendaria tierra de Troya donde se peleó la guerra de Troya todavía inspira a muchos en su búsqueda de la Atlántida en 1873 el aventurero alemán Heinrich Schliemann desenterró la antigua Troya y probó que las épicas Ilíada y la odisea de Homero fueron en parte basadas en hechos reales George Erickson señala que mucha gente pensó que Schliemann estaba loco por seguir las pistas de un mito popular pero veamos los resultados pienso que lo que Heinrich Schliemann nos mostró es que no hay que creer en el status quo podemos seguir buscando respuestas que tengan verdadero sentido para nosotros pero los escépticos creen que las respuestas deben estar sustentadas por evidencia concluyente mi pregunta es si los habitantes de la Atlántida vivieron aquí por qué no dejaron un rastro verdadero de sus orígenes de su llegada de sus botes o de cualquier otra tecnología de navegación el misterio continúa sin resolverse quizás Platón simplemente escribió la fábula final o quizás todavía existe una civilización perdida en algún lugar esperando ser encontrada es bastante posible que Platón estuviera escribiendo una fábula más que historia y que estuviera usando la historia de la Atlántida para ilustrar un punto y esto es lo que ocurre si te excedes un poco creo que la Atlántida es una historia real y pienso que en los próximos 10 años estaremos estudiando nueva evidencia sobre la Atlántida que será sorprendente hasta que alguien encuentre algo que uno pueda sostener en la mano o que se pueda fotografiar y decir esto no puede provenir de otro lugar que no sea la Atlántida hasta ese momento no creo ni una palabra de lo que se dice de la Atlántida de Detroit Gracias.